¡Hola a todos! Aquí IntenComedy y vamos a continuar con... Nuestro gran reto, ¿Quién se toma la última? En fin, estamos aquí en una nueva parte, en la parte anterior estuvimos con Mr. Game & Watch Uy, lo he dicho yo por favor, como me atrevo Estuvimos con... Ahí estamos Lo que pasa es que el narrador va un poco más lento y claro, lo tengo que decir yo Y esta vez nos toca con... Donkey Kong Que a base de fuerza bruta yo creo que se va a abrir camino y va a conseguir llegar Fijaos lo que os digo En fin, pero antes de nada, saludos a... Ostras Uff, ¿Por qué no cierro las Ds? Debería cerrarlas mejor Porque ahora supongo que pone Bot O Bot Knife O Bot Knife Pero bueno Sabes que eres tú, un saludete pa' ti Espero que estéis disfrutando mucho de esta serie, estoy aquí concentrado Intentando averiguar cuál es Podría ir a mirar el comentario Pero ahora me da pereza Y aparte tendría que parar esto, claro Porque, hombre, no sé que queráis que aparezca todo Aquí Que a vosotros seguramente os da igual, pero a mí no A mí no porque quedaría un poco feo con el juego Pero bueno, en fin Aparte como encima estamos jugando a 3ds Están las pantallas divididas Pues ala No me entretengo más Vamos a por todas Donkey Kong, yo confío en ti Yo confío en ti En fin Ahí estamos Perfecto Me voy a bajar un poco el sonidito Porque sabiendo que va a estar Donkey Kong constantemente en pantalla Porque si le ves un poco Vale, dejadme un momento respirar, gracias Digo que sabiendo que está solo un rato Pues no pasa nada Pero con las palmas que mete Que hacen un ruido Trenemundo O sea, que es que no hace falta Una habitación con eco para que se le escuche a Donkey Kong dar palmadas Que le llaman siempre para las fiestas de su pueblo Para tocar la pandeleta y todo eso, ¿sabes? Porque es que no necesita ni micro Para que se oiga bien En fin Bueno, por eso tiene sus ataques más finales Un... Es unos bongos O un... Como se llamen ¿Por qué? No, porque toca muy bien las pandas Caguen Todos estos Ahí estamos ¡Uy! Eh, pues casi Perfecto Perfecto Y fatal Little Mag Que mira, me ha venido hoy virtual Ahí estamos Vamos ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Uh, uh! Ahí estamos Vale, quería hacer un... Un sonido muy mono Muy monil Pero dicho demasiado ridículo Mejor no ¡Uh, 102! Me han machacado un poco Es que me han hecho ahí una especie de... Me voy a tomar esto La adita mejor Venga, ya que... Ya que hemos llegado a 100 Me han reventado ahí El Mario El... Me seguimos Watch ¿Y quién más? El Pac-Man Ahí tirándome con la fuente Bueno, la boca de riego esa Es que madre mía Vaya buzones ¡No! Maldita Deja el toad Pa... 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 Pa cocinar ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me matan! Si es que este es el principal problema ¡Uf! De Donkey Kong ¡No! Donkey Kong ¡Ay, Dios mío! Menos mal que me he quemado Menos mal que me he quemado ¡Ay, Dios! ¡Santo! Por Dios, Peach Por Dios, Bowser ¡No dejadme! ¡Ay! A ver si es que el otro... Es que este ya está muerto Ahí estamos Es que... Venga, otro más Otro más Y... ¡Uy! Samus Pero, hombre Ahí estamos Cáete Si no te queda mucho por lo que luchar Ahí estamos Perfecto ¡Piu! Madre mía ¿Cuánto me han hecho? Creo que me han hecho al 100% otra vez Estoy... ¡Ay, Dios mío! Estoy flipendo, eh Estoy flipendo Nuevamente Mmm... Mmm... No sé qué hacer Me voy a tomar de 50 Solo Y a ver si aguantamos un poco más Voy fatal, eh Porque este es el segundo Y ya me tomo dos Donkey Kong Me estás dando muy malas vibraciones Mira que Wario me las daba Y, pues bueno Pasó lo que pasó Pero es que tú Es que tú ya... A ver, ese... ¡Uy! Se lo había llegado a pillar Vale ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Salva tu vida al menos! ¡Perfecto! Bueno, si lo hubiera tirado Pues mil veces mejor No te digo yo que no Pero bueno Ahí estamos ¡Loop! ¡Uah! Me cago en Little Mac ¡Uy, Dios! O sea, Little Mac en Mar Toma, pues me he cargado ahí bien a los dos, eh A ver Palmadita Lo habéis querido vosotros ¡Perfecto! ¡Venga, Cheyoshi! ¡Ay! Me cago en A ver Eh... Debería recargar mi puño, ¿verdad? Lo que pasa es que Como todos empiezan ahí súper a tope Con ganas de reventar un poco la cabeza Pues es un poco difícil Pero bueno Si lo conseguimos Y menos mal que se ha sujetado solo Donkey Kong ¡Adiós! ¿Qué pasa? Vale, que se está cambiando de escenario Digo Yo no estoy tocando ningún botón Y está volando mi... 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 Mi Donkey Kong En fin ¡Joy! Bueno, iba a decir algo Pero se me ha ido Porque estoy aquí... Estoy aquí... Viendo que, bueno, pues... No me voy a curar O sea, podría curarme Intentar tener más cuidado Pero yo qué sé A ver si... Conseguimos ganar Y yo qué sé A ver Ahí estamos Tú fuera de aquí A ver Uy Bueno, ese se lo han olido bien, eh Oye, hijo Si ruedo igual ¿No? Hombre, rodando Yo creo que menos cargo Hombre, así también menos cargo Por supuesto Pero bueno Uy ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! Venga, ahí, perfecto Este... Sonic Fuera El Kirby también le mataría Espérate un momento ¡Toma ya! Si es que se lo he leído He dicho Aquí que está el precipicio Vamos, lo hago Pero vamos Y me quedo tan ancho Venga, vamos No me tires ¡No! Ahí estamos Dime que se cae Perfecto Bendito escenario Madre mía Que con un soplido Es que se caen todos Aquí con Mario No me acordé de hacerlo Pero si hubiera usado el Aquac Les empujan un poco Y vamos, se mueren todos Perfecto Tampoco me han hecho mucho porcentaje Pero bueno Tomándome uno Ya recuperamos a cero Y vamos Vamos bien ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Diddy! No pegarás a tu tito, ¿no? Por favor, te lo pido Porque eres mi sobrino, ¿verdad? Sí, ¿no? Que ya no me queda claro aquí Las relaciones parentescas De los personajes Entre Bousy ¿Quién es su madre? Es el Pitch Y no quiero imaginarme el resto Y los demás Pues como que, en fin Es un poco confuso todo Pero claro, cuando eres pequeño Ves a DiddyCon y dices Pues claramente es su hijo Hombre, ¿cómo no? Si es que son Como gotas de agua Y luego resulta que no Resulta que no Porque no, ¿verdad? Digo, a ver si Sí que va a ser Y es otra cosa De la que me estoy confundiendo Y bueno, tenemos ahí Un Reshiram, ¿no? Si no me acuerdo mal El cual, por favor Me da un poco de miedo ¡Ostras! ¿Lo ves? Eso me da miedo A ver si se matan ¿Tiene pinta que no? Ahí estamos, hombre Dígame sí Yo me tarregado con mi puño Para el que venga, oye Sea quien sea ¿Viene alguien? ¡No! Pues hala ¡Ay, Dios! Se tenía que ir justo La esta ¡No! ¡Sake! ¿En serio? Hombre, ya los dos ¡Uy! ¡Ugh! 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 Hombre, ya uno menos Y ahora, Jake Por favor Lo voy a pillar Que no me pegue mucho Anda, por favor Ahí estamos Que no es que yo esté Muy bien De vida Y de recursos Para curarme Porque creo que ahora Ya vienen los penúltimos Penúltimos, penúltimos Creo que sí que son los penúltimos Vale Yo creo que aguanto Aunque aquí está el trío De la muerte Ya sabéis a quién me refiero Si habéis visto la serie Sabéis a quién me refiero Con el trío de la muerte ¡Ay, Dios mío! Aquí está el trío De la muerte ¡Uy! Y no digo por nada, eh O sea Se llaman trío de la muerte Por algo Perfecto Se me ha gustado Venga ahí Uno menos ¡Ay! ¡No! ¡No! Ven aquí Vaya por Dios Tenían que ser inteligentes Oye Y saber cómo pegarme ¡Pegadme! Venga, uno menos Si es que no veo nada No sé si estoy en la boca Del bicho ese Si no ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Uf! Menos mal ¡No! Vale ¡Joé! Con los contras, tío Que yo no sobrevivo a esto Que como me haga otro contra A ver ¡No, aldeano! Me cago en... Tu vida ¡Resultado! ¡Ay! No sé con qué me ha dado Creo que No sé si si otra vez Los petardos esos Pero me ha parecido Como que era algo más duro En fin Bueno, los petardos Creo que son bastante fuertes Pero bueno En fin Pues nada Ya tienes 100 trofeos diferentes Pero la has palmado Bueno Pues nada Nuestra regla de Cada dos victorias Una muerte Se ha roto Me alegra A lo mejor solo se cumplía Con la primera fila Y a partir Y a la segunda fila A lo mejor son Todos muerte Porque oye De momento no lo sabemos Pero a lo mejor es así Esperemos que no Porque si no Que triste Van a desaparecer todos Los de esa fila Y bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Con este Con este gran Personaje Que es Donkey Kong Pensaba que me iba a ir bien Por la oferta Sí Por la oferta que tenía Y encima la defensa O sea Que es que Lo tenía a todo su favor Pero no Unas reventadas Así poco a poco En grupo Pues 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 Hacen Hacen daño La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Chicos Y así Darle like Suscribiros Si no lo estáis Compartir el video Con vuestros amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós Y dar bien ¡Gracias!